Transportistas de la ciudad de Tucepec, el municipio de la región de la Cuenca, el más importante de la Cuenca del Papaloapan, realizaron un paro este martes en rechazo a la entrada en operación de mototaxis irregulares, lo que afectó a miles de usuarios del transporte público. Decenas de taxis y unidades del transporte urbano paralizaron el servicio y cercaron el Palacio Municipal de Tucepec para exigir el retiro inmediato de los mototaxis que trabajan de manera ilegal en diversas colonias del municipio. Denunciaron que los mototaxistas no tienen permisos para circular, sin embargo, ninguna autoridad hace nada para evitar que sigan operando, por lo que exigen a las autoridades estatales y municipales una solución inmediata a este problema. En la ciudad de Tucepec hay alrededor de 526 taxis de 17 sitios y más de 300 unidades del transporte urbano. Los transportistas inconformes exigen a la Secretaría de Movilidad que aplique la ley y evite la operación de mototaxis irregulares en ese municipio. Un grupo de taxistas y urbaneros se estacionaron de ambos lados del Boulevard Benito Juárez, desde la Glorieta, Costa Verde hasta el Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras otro grupo bloqueó los tres accesos al Palacio Municipal de Tucepec. ¡Gracias!